La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel, soy Marta Hola Dr. Daniel Hola Dr. Le hablo a Díaz Hola Dr. Daniel Soy Pedro de Santa Fe Springs Para responder todas tus preguntas en el momento ¿Qué posibilidades hay de que mi cuerpo rechace unos implantes? ¿Vosotros querías saber si los productos de cosmética? Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli Así arrancamos doctor, porque hoy vamos a hablar de la falta de energía Por eso tenemos dos tantas energías, eh Betty No podemos no ser el ejemplo Para que aprendas y te descubras Eso es súper interesante, por eso lo sigo escuchando Aquí comienza Hola Dr. Daniel Porque verte bien te hace sentir mejor Hola, 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 bienvenidos Muy buenos días, esto es Hola Dr. Daniel Y recuerde que... Si se puede con el Dr. Daniel Qué lindo doctor, llegó el fin de semana Estamos aquí juntos de nuevo con todos nuestros oyentes Hablando de un tema estético Cómo vernos más lindos, más jóvenes Cómo rejuvenecer si la cara se está viniendo un poco así ya arrugadita Nos tenemos que apurar porque viene el fin de semana Tenemos que ponernos todo esto antes del fin de semana Todos lindos, todos lindos y tenemos que saber todos los secretitos ¿Cómo anda doctor? Muy bien, estoy muy muy contento Normalmente cuando venían los viernes estaba contento porque venía el fin de semana Pero me daba tristeza que no íbamos a escuchar o hablar con nuestros oyentes por unos cuantos días Ahora que estamos los lunes, miércoles y viernes Ya tiene otro color Ya tiene otro color y yo sé que voy a hablar con ellos rápidamente Que nos van a llamar a hacer preguntas A pesar de que el fin de semana recibo muchos correos electrónicos En este momento y gracias quizá al DVD que regalamos la otra vez Para que la gente nos escriba su primer mail Muchísima gente, mucha más gente que el año pasado Está escribiendo su correo electrónico Lo que me pone muy contento No solamente porque nos hace preguntas a nosotros Sino porque ya saben utilizar este sistema de comunicación tan importante Bueno doctor, entonces hoy vamos a hablar de algo estético Cómo rejuvenecer nuestro rostro Cómo llega el fin de semana Tenemos que saber cuáles son los secretitos Para vernos mucho, mucho, mucho mejor Estamos en verano Queremos vernos radiantes a pesar del sol A pesar de que tenemos que usar protector solar Cuando queremos tener un poquito más de color en la cara Bueno, hay muchas cosas que nosotros no sabemos que nos hacen mal Y usted nos va a decir cuáles son esas cositas Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Presentado por Hola doctor Daniel Clínica Médica General Con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana No duden en ir a la Clínica Médica General Que todos somos profesionales Comunícate 323-221-1111 Contacto Arroba hola doctor Daniel punto com O visítanos en nuestro website Hola doctor Daniel punto com Clínica Médica General 323-221-1111 Tu pregunta nos interesa Y estás escuchando Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel Amigos este es el momento de llamar al 323-221-1111 Ya pueden hablar con su doctor Daniel Aquí estamos haciendo este show hoy hablando de estética Vamos con la línea número uno Hola quien está en el aire el doctor Daniel te escucha Hola doctor mi nombre es Alicia y le llamo desde Pacoema Alicia gracias muchas gracias por llamarnos Dime cuál es tu pregunta Doctor le quería preguntar Es que me quiero hacer la liposucción Y quería saber si puede usarse esa grasa Para rellenarme algunos surcos del rostro ¿Es posible? Si es posible Y es una técnica muy buena La grasa que sacamos por liposucción La podemos utilizar en cualquier lugar del cuerpo Donde se necesite En la zona glútea O sea en la colita O en los costados de cadera Si no le falta cadera O por supuesto en la cara En lugares donde realmente va a servir Y entonces uno puede inyectarla Y lo interesante que hay Que no se sabe cuánto tiempo va a durar Pero hay gente que dura poco tiempo Y gente que es permanente Así que vale la pena Porque inmediatamente se ve una mejora En las zonas donde hay surcos o depresiones Y se ve más joven la persona Oh el proceso es igual A cuando inyecta una sustancia como de relleno El proceso es que cuando uno saca la grasa por liposucción Prepara la grasa La produce una liquefacción especial Es como que la ponemos en una licuadora La preparamos bien Y entonces se inyecta En las zonas donde está la depresión con una aguja Igualmente que una sustancia de relleno Como el ácido hialurónico O cualquier otra sustancia de relleno Que estamos hablando en este momento Continuamos con más llamaditas ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha Hola doctor Mi nombre es Irwin Estoy llamando desde la mirada Hola, hola Irwin Dime cuál es tu pregunta Mi esposa me está insistiendo Que le pague un tratamiento Para rellenarse las arruguitas que tiene Pero he oído que esos tratamientos son temporales Ya que voy a pagar ¿Podría decirme cuál tipo de relleno Es el que dura más? Bueno, muy buena pregunta En realidad los rellenos duran aproximadamente lo mismo Entre seis meses y un año Y a veces puede durar un poco más En general el tiempo de duración Para ser más exactos Entre nueve meses y un año Y hay veces que no lo hemos puesto Por un año y medio Y la persona está muy contenta O sea, calcúlele un año de promedio Lo que le va a durar Hay algunos que dicen Que este relleno dura un año y medio O dos años Pero la realidad es que si uno piensa en un año Y resulta que dura más tiempo Mejor Pero piense de esa forma Y el dinero que uno invierte No es una gran cosa Sabiendo que va a durar un año Y que realmente hay un cambio muy muy grande En la cara Y un rejuvenecimiento muy importante Muchas veces la autoestima Que se levanta Con esa inversión que uno tiene Hace que uno trabaje mejor Se sienta mejor Y produzca más Al punto en que va a producir Mucho más Ganando más dinero Si la autoestima está alta De lo que realmente le costó Ese procedimiento O sea, de que es una muy buena inversión Y yo realmente la recomiendo Así como no recomiendo muchas cosas Cuando uno no tiene dinero Esto es algo que cuando uno ve Que la cara está muy envejecida Y uno hace un cambio Realmente sirve Para sentirse mejor Y para trabajar mejor Información Tu voz en el aire Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Qué bueno escucharnos Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Mi nombre es Luisa de Down Esther de la ciudad de Down Hola Dr. Daniel Soy Carmen Sorpresas Regalos Hola Dr. Daniel Y los mejores consejos Para verte bien ¿Cuál sería el horario ideal Para hacer ejercicio? Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Dr. Daniel Muy interesante su programa Sigue así Presentado por la Clínica Médica General La de mayor experiencia y seguridad En el aire Hola Dr. Daniel Y recuerde que Sí se puede con el Dr. Daniel Yo tengo tanta energía junta doctor Porque claro Estamos acercándonos al fin de semana Quiero irme con toda la información Para verme mejor Para saber cómo cuidarme Entonces también quiero verlo a usted Activo como siempre Y le trajimos el ping pong para eso Bueno usted ya ve Ya me paré de la silla Y estoy acá saltando con la raquetita Esperando que me tire la primera pelotita Para el ping pong de hoy Vamos con la primera doctor El Juvederm Es un implante de ácido hialurónico Que agrega volumen a la cara Y alisa las arrugas Y pliegues moderados y profundos ¿Verdadero o falso? Verdadero Es una sustancia de relleno Que se usa muchísimo Para rellenar los surcos Para aumentar los labios Para las arruguitas O que sea realmente Para producir lo que yo llamo Non-surgical facelift O levantamiento de cara sin cirugía Y esto es una de las sustancias Que se llama ácido hialurónico Que es muy importante Y que produce ese efecto El restilane Es un compuesto natural del azúcar Que funciona para eliminar Las arrugas del rostro ¿Verdadero o falso? Verdadero El restilane es otro tipo De ácido hialurónico Lo que ocurre Que el ácido hialurónico Es realmente Un compuesto de azúcar Son polisacáridos O sea que son azúcares Por eso es que el ácido hialurónico Que se utiliza Que es un componente del cuerpo Porque nuestro cuerpo Forma ácido hialurónico O sea que realmente Una persona joven ¿Qué tiene en la cara Para que le mantenga la cara? El tejido conectivo Ajá Que es el colágeno Claro El segundo La elastina Que es unas fibras elásticas Que se mantienen La piel tensa Y el ácido hialurónico Estos tres componentes Son los que nos mantienen jóvenes Lo tenemos nosotros Los tenemos normalmente Se va perdiendo con los años Ah, por eso es que nos inyectamos Claro, entonces nos inyectamos O colágeno O ácido hialurónico Y lamentablemente elastina Todavía no la hemos sintetizado Pero quizá en el futuro También venga un poco elastina Vamos con la próxima Entonces Los rellenos inyectables Son únicamente para las arrugas ¿Verdadero o falso? Falso Son para las arrugas Para los surcos Para el levantamiento de cara Se pone justo arriba Del perióstio En la parte de las mejillas Para levantar las mejillas Para arriba Se pone también En la zona mandibular Y también se puede rellenar La nariz Parece mentira Pero se puede hacer muchísimas cosas Muchísimas cosas Excelente entonces Existen rellenos definitivos Que no son reabsorbibles Por el organismo ¿Verdadero o falso? Verdadero Existe un componente Que es el artfil Que se conoce Que es el polimetilmetacrilato Que es una sustancia Que se utiliza mucho En ortopedia En la zona de las columnas Para rellenar vértebras Porque es muy Pero muy efectivo Para toda esa parte de relleno Y que se estuvo utilizando Pero el problema Que hay que al ser permanente Una persona Lo va a tener para siempre Y si algo no le gusta Ya eso no se puede sacar Y con los años Por ahí Toda la cara Va cayendo un poco más Por la gravedad Y cae todavía más pesado Por el peso De esos elementos Por lo tanto Por ahora Por ahora Yo no recomendaría El utilizar Estos elementos Que son permanentes Vamos con la próxima Entonces Los rellenos A la sustancia Pero me quedo acá Esperando a ver Que dice la gente Escucha Escucha Estoy joven Pero la verdad Ya se me notan Los surcos de la sonrisa Y la verdad Se miran muy feos A mi me parece Que uno tiene que Tener cuidado Con lo que se pone en la cara Si sale mal Todo el mundo Lo va a notar Los rellenos en la cara Mejoran la apariencia Así que yo estoy De acuerdo en usarlos Mi amiga Se inyectó rellenos Para arrugas Primero se le veían Moretoncitos Pero después Oh my god Se veía preciosa La mujer Yo si me quiero poner Antes de que los surcos Se me hagan más profundos Así no se me marca Mucho la piel Hola doctor Daniel Wow doctor Si que se van atreviendo De a poco ¿No? Algunos Ah pero por supuesto Lo que pasa es que van viendo Como es tanta la gente Que viene a hacérselo Ya la gente va viendo A otros Y dice Pero por qué Yo no me lo voy a hacer Si ella ahora parece Muchísimo más joven Se la ve mucho más linda Y va a tener mucho más éxito Y se va a sentir mejor No es cuestión solamente De tener el éxito Con hombres o con mujeres Sino sentirse mejor Porque al sentirse mejor Siempre le va a ir mejor En la vida O sea que los rellenos Si van a ayudar El bótox Los rellenos Todas estas sustancias Hacen que cambie Inmediatamente la cara Y que todo el mundo Vea una diferencia Sin necesidad De ningún tipo de cicatrices Estás escuchando Hola doctor Daniel 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 Hola doctor mi nombre es Ruth Presentado por Clínica Médica General Comunícate 323-221-1111 Clínica Médica General Prevenir, curar y embellecer Estás escuchando Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel Este segmento Me encanta doctor Porque seguimos jugando Tengo tres sobres Usted tiene que elegir uno Donde hay una pregunta Que obviamente Puede tener que ver O no con este tema Perfecto Voy a poner una ropa De casino A jugar nomás A jugar Elíjame entre El rojo El verde Y el amarillo Le voy a pedir La próxima vez me traiga Un color marrón Negro y azul Porque le gusta No Para variedad Doctor Todos oscuros Es que el arco iris Tiene tantos colores Bueno ya está Hoy estoy en rojo Un borde rojo Vamos con el rojo Que llega el fin de semana ¿Qué dice el rojo? A ver Es de Rosario De Burbank Dice doctor Estoy pensando en usar La píldora Como método anticonceptivo Pero me da miedo Que me haga engordar Mi hermana dejó De tomarla Porque la hizo subir Mucho de peso Yo sé que Cada cuerpo Es un mundo Pero el caso Es que a varias amigas Y conocidas Les pasa Y si me va a engordar La verdad Yo paso ¿Qué me recomienda doctor? Adelante con la píldora Porque realmente No hay ningún estudio Ningún estudio De validez Que diga De que con la píldora Uno aumenta de peso No aumenta de peso Con la píldora Aumenta de peso Únicamente Comiendo más O sea Entrando más calorías Por la boca De lo que uno gasta Y no hay relación Se hicieron todo tipo de estudios Lo que hay relación Entre la obesidad Y la pastilla Es lo que se llama La trombosis Venosa Que puede ocurrir Muy interesante Pero esto es totalmente Revertido Que cuando uno toma La pastilla anticonceptiva Puede aumentar En 1% máximo La posibilidad De una flevitis Por ejemplo O coágulos O trombosis Rarísimo Pero puede ocurrir ¿Qué significa eso? Eso es como Unas pequeñas venitas De las piernas Que producen flevitis Que se tapan Con pequeños coágulos O sea que puede ayudar Perfectamente bien A que se pase eso Pero es muy raro Pero puede pasar Y con la obesidad También hay un aumento enorme De la posibilidad De flevitis En realidad Lo único que ocurre Que si uno es gordo Mórbido y gordo O sea que está muy muy gordo Y aparte toma Pastillas anticonceptivas Va a aumentar un poquito más La posibilidad de flevitis Que no tiene nada que ver Con tomar pastillas Y engordar Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Presentado por Hola doctor Daniel Clínica Médica General Con más de 20 años Al servicio De la comunidad hispana No dudes en venir A la clínica médica general Que todos somos Profesionales Comunícate 323-221-1111 Contacto Arroba Hola doctor Daniel Punto com O visítanos En nuestro website Hola doctor Daniel Punto com Clínica Médica General 323-221-1111 Tu pregunta nos interesa En el aire Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel Vamos a continuar Con más llamaditas Hola ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha Mi nombre es Liz Y hablo desde Orange County Muchísimas gracias Liz Muchas gracias por comunicarte Dime ¿Cuál es tu pregunta? Doctor ¿Son buenas las técnicas En las que se inyectan Sustancias reabsorbibles? Mi pregunta es doctor ¿Por qué qué pasaría Si no quedo contenta Con el resultado? O sea ¿Mi rostro volvería Al estado original Con el tiempo? No hay ninguna duda Liz Que si no te gusta Igualmente va a volver Todo a su A su momento normal O al momento anterior A la inyección Pero en realidad Yo no he visto a nadie Que no le guste Porque es imposible Que a uno le rellenen Un surco Una arruga O piel caída Y que se vea mejor Y que diga No me gusta Es muy muy raro Puede ocurrir De que uno diga Uy me puse de más Porque quería de más Y eso sí Entonces va a durar Un poquito de tiempo Y se va a bajar Pero sí se va a ir Completamente Muy bien A ver ¿Quién está en el aire El doctor Daniel Te escucha? Hola doctor Mi nombre es Lucrecia Y le llamo Desde West Hollywood Lucrecia Muchísimas gracias Por llamarnos Dime cuál es tu pregunta Doctor He escuchado Que los rellenos Inyectables Pueden causar daños Y lesiones irreversibles En la piel ¿Existe ese riesgo doctor? Bueno En realidad Yo no he visto Ningún tipo De problemas irreversibles De la piel Cualquier medicamento Hasta una inyección De agüita Con sal Puede producir Una complicación Pero es rarísimo Es algo Muy muy remoto Y es muy difícil Que produzca algo irreversible Porque por ejemplo El ácido hialurónico Que es un líquido Que nuestro cuerpo Va produciendo Es un azúcar En realidad Si se va a reabsorber Y se va a ir No puede causar Algo permanente Y realmente Es muy muy raro Puede ocurrir Que se vean Pequeñas manchitas Blanquitas O algo que haya pasado Si está mal puesto El líquido Pero eso también Se va completamente O sea que el riesgo Es muy muy bajito Sobre todo si está hecho Por gente que sabe Lo que está haciendo Excelente Vamos a la próxima pregunta Que es a través De nuestro correo electrónico Contacto Arroba Hola doctor Hola doctor Soy Alejandra Colombiana Pero lo escribo Desde Los Ángeles Doctor me gustaría Rellenar Todos esos surcos Que tengo en el rostro Como el famoso paréntesis Alrededor de los labios Y el del ceño Que tanto mal me hace Pero también quisiera Aumentar el tamaño De mis labios ¿Puedo usar el mismo Tipo de relleno Para hacer todo esto doctor? ¿O son sustancias Y tratamientos Diferentes? Se puede hacer Todo en el mismo momento Justamente cuando yo hablo De un non-surgical facelift O de un levantamiento De cara sin cirugía Le ponemos botox Y le ponemos sustancias De relleno Le ponemos sustancias De relleno Por ejemplo En los labios En la parte de los surcos Nasolabiales Que son esos paréntesis Que me estaba hablando En la parte de la mandíbula Si la piel está caída En la parte de las mejillas Los cheeks Si están caídos Y por supuesto El botox Que se utiliza Para las arrugas De la frente Y las arrugas Perioculares Y también cualquier surco O defecto que haya Se va a llenar Con el relleno Y se pueden poner Distintos tipos De ácido hialurónico Depende al grosor Porque la única diferencia Que está En la preparación Del componente Si es perlane O si es restilane O si es juvederm O si es cualquier Otro tipo de sustancia Uno va eligiendo Que sustancia Quiere poner en ese momento Que es el doctor Nuevamente que lo elige Y lo va poniendo Pero todo se hace En el mismo momento Tanto los labios Los surcos Las arrugas Cosa que cuando La persona se va Tiene todo hecho Por supuesto Que la persona dice No solamente quiero Los surcos Nasolabiales Se hacen nada más Que eso Si la persona dice Quiero nada más Que las arrugas De la frente Se hacen nada más Que eso O sea que por supuesto Uno puede ir haciendo Lo que el paciente Te quiere Pero si se quiere hacer todo Perfecto Porque se hace todo De una vez Hola doctor Daniel Llamaste al 323-221-1111 Soy Francisco Hola doctor Soy Juan Estás esperando A ser elegido Hoy Hoy Puede ser tu día de suerte Ay muchas gracias Ay estoy muy contenta Muchas gracias Wow un visitín nuevo Buenísimo Muchísimas gracias Doctor Daniel Aquí te presentamos Al ganador en Hola doctor Daniel Esto es Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel Doctor ¿Regalamos el DVD player? Listo para regalarlo Ya me pongo ahora Hoy me puse Todo tipo de sombreros Vamos a ponernos El de Santa Claus Acá está Papá Noel acá Vamos a la casa de Grecia De Palm Springs ¿Le parece? Me encanta Me encantaría la Grecia En cambio Palm Springs Pero vamos a la casa de Grecia Vamos a la casa de Grecia ¿Vale a saber cuántas Grecia? No debe haber muchas Qué lindo nombre Grecia Hermosísimo Me gusta Grecia Estás ahí El doctor Daniel te va a hablar Hola Betty ¿Cómo está doctor Daniel? Muy bien Muy bien mi querida Grecia Muchas felicidades Y te voy a dar una noticia hermosa Tú Grecia Te has ganado el DVD player ¿En serio doctor? No lo puedo creer Gracias La verdad Que me lo merecía doctor Porque no me pierdo Ninguno de sus programas Qué bueno Grecia No hay ninguna duda Que te lo mereces Estoy contentísimo Porque me encanta Que seas un fiel oyente De nuestro show Y además Muy muy contento Que si sos un fiel oyente Vas a pasar este virus Para que nos escuchen Hola doctor Daniel A todos tus amigos y familiares Sí doctor Gracias por todo Y por mi DVD player Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Presentado por Hola doctor Daniel Clínica Médica General Con más de 20 años Al servicio de la comunidad hispana No duden en ir a la clínica médica general Que todos somos muy profesionales Comunícate 323-221-1111 Contacto Arroba Hola doctor Daniel Punto com O visítanos en nuestro website Hola doctor Daniel Punto com Clínica Médica General 323-221-1111 Tu pregunta nos interesa Esto es Hola doctor Daniel Y recuerde que Sí se puede con el doctor Daniel Doctor Viernes Fin de semana Hablamos de espectáculos ¿Qué le parece? A Hollywood Sí, sí Me encanta Me encanta hablar de Hollywood A ver qué chimento nos trae hoy Qué novedades Qué rumores Qué es lo que está pasando En el ambiente Bueno Muchos de los artistas Utilizan su fama Para ayudar a descubrir Curas de enfermedades importantes Yo traje aquí el ejemplo de algunos A ver qué le parece Por ejemplo John Travolta y Kelly Preston Su esposa Apoyan a los niños Con problemas físicos De comportamiento De aprendizaje U otras necesidades especiales La pareja creó la fundación Jet Travolta En honor a su hijo Quien padeció de un desorden Que le provocaba convulsiones Y murió en enero del 2009 Me parece muy bien Justamente gente que tiene mucha fama Mucho poder Mucho dinero Y que tienen una misión Como es la que se le murió Un hijo Y los estimuló A tratar de ayudar a otra gente Me parece excelente Por otro lado Patrick Dempsey Protagonista de Grey's Anatomy Cuya madre enfrentó Tres ataques de cáncer de ovario Fundó el Centro para la Curación Y Esperanza del Cáncer Patrick Dempsey En el Centro Médico Central Maine de Languiston En Maine ¿Qué le parece doctor? Esto Yo no sabía La verdad que la madre De este actor Tuviera este problema Bueno Lo importante es que El cáncer de ovario Es un cáncer que ataca A las mujeres Y es silencioso Porque al principio La mujer no sabe Que lo está sufriendo Por eso son tan graves Y tan mortales Por eso que yo siempre aconsejo Ya que aprovecho la situación Que una mujer Todos los años Se tiene que hacer El papá Nicolau El mamograma La revisión de los senos Y un ultrasonido De los ovarios Para descubrir Quistes o bolitas Que aparecen Que son silenciosos Hasta que es muy tarde Lance Armstrong Después de luchar Contra el cáncer testicular El ciclista Siete veces ganador Del Tour de Francia Inició su batalla Contra la enfermedad A través de la fundación Lance Armstrong También Este es un ejemplo Para todo el mundo Porque realmente Es un atleta impresionante Que venció el cáncer Está ayudando A que se combate el cáncer Y por otro lado Sigue como atleta Y ahora participó En su octavo Casi gana Salió número tres Y el año que viene Va a participar de nuevo Así que él es un ejemplo Para todos los jóvenes Y para todos nosotros Así que qué bueno Que estos famosos No solamente se dediquen A entretenernos Sino también A ayudarnos A encontrar la cura A diferentes enfermedades Es fundamental Está la gente Que más puede ayudar Por su fama Por su poder Y por su interés Estás escuchando Hola doctor Daniel 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 Hola doctor Mi nombre es Ruth Presentado por Clínica Médica General Comunícate 323-221-1111 Clínica Médica General Prevenir, curar y embellecer Estás escuchando La última parte De Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel Llegó el fin de semana Estamos cerrando Casi este show Pero antes Tenemos que saber Cómo cuidarnos ¿Cuál es el consejito Para estar sanito Y bonito Este fin de semana doctor? Resulta de que Se han hecho estadísticas Y se ha hablado Con una encuesta telefónica A más de 100 personas En los Estados Unidos Que a personas Que tienen más de 100 años Y le pidieron Los consejos Que es lo que ellos aconsejan Como ellos llegaron A los 100 años Para que otra gente Pueda llegar Y que es lo que ellos opinan Que fue lo más importante Para llegar a vivir Tantos años Que buena idea La de esta encuesta Ah si Y entonces la encuesta Que estuve leyendo Que fue muy interesante Dice de que Cuando uno permanece Cerca de la familia Y a los amigos Eso ayuda En un 90% De los casos O sea que 9 de cada 10 personas Que tienen más de 100 años Dijeron que Tener la familia cerca Y tener amigos Ayuda Ayuda muchísimo Muy bien Número 2 Mantener la mente activa Por supuesto Hacer actividades Por eso yo digo Como en el caso de mi padre Que tiene 94 años Y sigue trabajando En mi oficina Y está muy muy activo El cerebro se irriga La persona se siente productiva Y trata de vivir más tiempo Porque tiene un motivo Y un estímulo Excelente Reírse cada vez que puedan Y tener buen humor Eso es muy importante Y tratamos de hacerlo acá Betty Es verdad Y sin pensar En que uno se arruga No porque si hay sustancia de relleno Claro Hay solución Hay gente que dice No no se ría Porque se va a arrugar No se preocupe Que para eso Es una sustancia de relleno Pero la alegría Es la que nos permite Vivir más tiempo Muy bien Mantenerse en contacto Con la espiritualidad Esto no significa Que sean religiosos Sino que sean Un poco más espirituales O sea entender Claro Entender de que No solamente existe un cuerpo Sino que existe un alma Existe una empatía Uno quiere a otra persona Uno cree de que realmente Existe amor en el mundo O sea que uno tiene Toda esa parte espiritual En la cual no todo es matemático Muy bien Mantener el sentido De la independencia O sea Tratar de depender Lo menos posible de otro A pesar de tener familia Y hay amigos Tratar de no depender De otros Porque si uno tiene que caminar Mejor que camine Con una de estas sillitas Para caminar O con un bastón Para poder caminar solo Y tener una cierta independencia Para decir No dependo de otros No soy una carga para nadie Muy bien Comer bien es fundamental Y yo me imagino Que una persona Lleva 100 años Come bien Come por supuesto El arcoiris de comidas Como yo siempre digo Las verduras, frutas De todos los colores Y las carnes blancas Mantenerse al día Con las noticias Y los eventos O sea mantenerse productivo Activo Y saber lo que pasa Y como último punto Seguir haciendo nuevos amigos ¿Por qué? Porque cuando uno Tiene una edad avanzada Estaría más fácil Hacer amigos Porque no tiene ningún filtro Lo que uno dice Es respetado Porque después de 100 años Nadie le va a decir Está diciendo una tontería Claro El Club del Plata Se me ocurre ahora Que dice eso De la Clínica Médica General Justamente la idea Que tuvimos en la Clínica Médica General De abrir el Club del Plata O Silver Club Es justamente Para que la persona mayor De 65 años Hasta 125 Socialice Se conozca Haga amigos Y viva más tiempo Y mejor Excelente doctor Que lindo cierre De este programa De viernes Nos estamos yendo Muchas gracias a todos Buen fin de semana Muy buen fin de semana Para todos Y nos encontramos el lunes Claro Y nos vamos Sí Bye Bye Hasta aquí Hasta aquí La Clínica Médica General Presentó Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Con el doctor Daniel Dunkelman Coconducción Betty Michelli Idea y realización Betty Michelli Y Javier Cortés Esto fue Esto fue Hola doctor Hola doctor Daniel